En los municipios de Guaymas y Empalme se instaló la Comisión Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil de parte de la Secretaría del Trabajo en Sonora. Su titular, Horacio Valenzuela Ibarra, dijo que la Ley Federal del Trabajo prohíbe que niños menores de 15 años trabajen. Por esto dijo que tienen un proyecto de padrinos honorarios, para que los menores acudan a la escuela y dejen de trabajar. Estamos pensando en un programa muy ambicioso de becas, para poderles canjear ese permiso que van a tramitar los adolescentes para poder trabajar, para poderlos quitarle o resolverle la causa que está originando o motivando que vayan a trabajar. Vamos a buscar padrinos honorarios que puedan hacerse cargo de estos adolescentes o menores, para que los apoyen y les ayuden, porque solo el Estado no podemos. El problema es muy grande. El Secretario del Trabajo dijo que los niños de 15 a 18 años sí pueden trabajar, pero con ciertas restricciones. De 15 a 18 años sí pueden trabajar con ciertos requisitos. Con permiso de nosotros, de la autoridad laboral, con permiso de los padres o tutores, con un certificado médico que diga que está apto para trabajar, en tareas en horarios restringidos de las 7 a la 1 de la tarde, no a la interferie, no en horarios nocturnos, no los domingos, los fines de semana, ni tiempo extra. O sea, está limitado su trabajo. Y eso es lo que nosotros vigilamos y cuidamos. Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo de Sonora no tiene denuncias de menores de 15 años trabajando ni en los campos ni en la ciudad de Guaymas y Empalme. Dijo que cuando reciben una denuncia, acuden a verificar y retiran a los menores de sus labores. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.